A mi esto es como me parece muy divertido A mi me parece divertido, tío Hostia, mira la meta donde está Mira, mira Empezamos aquí y la meta está aquí arriba Hostia, este mapa va a estar gracioso Vale Venga, pongo esto para subir ¿Cómo lo hacemos esto? A ver si la primera ronda no se puede A ver si la primera ronda no se puede Simplemente no pasa nada, no se puede y ya está Ah, pensaba que... Ah, por si se puede Vale Vale, creo que el ventilador, no sé Pensaba que la meta estaba abajo, ¿vale? Vaya Vaya No baja tanto, ¿eh? Vaya Vale, y si en vez de subirse Y si en vez de llegar a la plataforma Quiero llegar al ventilador Quiero llegar al ventilador, pero... ¡No! No, no, no llega, no llega No, no, es que empuja muy fuerte Empuja muy fuerte No pasa nada, no pasa nada En la primera ronda En la primera ronda esto es normal que ocurra Sí, sí, sí No, no, sí, sí, es normal que ocurra Es normal que ocurra Venga, chicos, para que no subáis al ventilador Ya no pasa nada Aquí, ¿por qué? ¿Ya lo podemos subir? Eh, creo que esto es imposible Creo que esto sigue siendo imposible ¡No! ¡No! Se ha quedado Ha sido el pegamento Lo ha dejado No, no, ha sido el pegamento No me dejaba saltar Venga, chicos A que tenemos el recibimiento ¿Qué has hecho? No sé, no sé qué era eso Ah, vale ¡Toma! ¡No, toma! ¡No, toma! ¡No! ¡Soy una basura! Tienes que tocar la bandera ¡Qué bueno que soy, ¿no? ¡Trapas! ¡Uuuh! Ruben ha tocado mi pinchito Mi pinchito Ahora hay que ser más falso ¡Joder! ¡Ahora la agujera negra la de la meta! No pasa nada Ya, ya, es bastante evitable Con el ratón Con la rueda del ratón ¿Demon? Vale ¡No, no, el hielo! ¡Ah! O sea, de cuando fue que entré Chille de cadencia y me fui Ayer creo ¿Dijiste decadencia o algo así? Sí, dije decadencia Uff Ayer, fue ayer que escuchamos de repente ¡DECADENCIA! Es que está... Terminé el proyecto final y... ¡NOOOO! ¡Me ha metido un beco! ¡Decadencia! Vale, vale, vale ¡Decadencia! Y ya está ahí te puse, sí Creo que es como que nada Vale Soy como muy bueno, ¿no? Joder, ya abrió la boca Era cuestión de boca chancleada Vale, ahora escalar más Joder, más que me voy a aportar No pues, ya, ya se sale el mapa ¡Eh, espera, espera! Eh, lo que acabas de hacer es imposible No, porque es una puerta Ah ¡El Coom! ¡No, el Coom! ¡El Coom! ¡Ay, no, el cielo! ¡Qué asco el cielo! ¡Es mi Coom! ¡Es mi Coom! ¡Es mi Coom! ¡Es mi Coom! ¡Hostia! Espérate, espérate Hugo Que está Ana Belenso la llamada Voy a entrar Voy a chillerme Voy a ir ¡Decita, no! Grita ahí ¡Es mi Coom! ¡Es mi Coom! ¡Es mi Coom! ¡Es mi Coom! Tío, no he llegado a la meta todavía ¡Qué vergüenza! No lo puedo creer, te lo juro El pegajoso ese No lo puedo creer, te lo juro, el pegajoso ese El Coom, el Coom, el Coom ¡Punto por trampa! Creo que voy a pillar esto, vale Ya, ¿qué me tomo? ¿Lemon? Ah, vale Es así, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya es difícil de por sí llegar ahí, ¿sabes? Así no usáis el jetpack ¿Lograré no cagarme encima esta vez? ¡Me cago en la...! ¡Mas leí tu pegamento, tío! ¡Venga, Basker! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¿Demon? ¡Demon! ¡Es una trampa! ¡Ja, ja! Bueno, no sé que he sacado puntos esta ronda porque el demon se ha muerto con mi trampa ¿Demon? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Oye, me ha asustado el labio volcado, eso ¡No! 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 Bueno Voy a buscar una hereda mía, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¿Aspirante? ¿Y qué pasa si eres inspirante? ¿Aspiras? ¿Aspiro? ¡Pero! ¡Pero! Como el ser humano, ¿no? ¡Inspiras! Es... ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Que ya no se puede entrar, Daimon! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya no! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Jajaja! ¡No puede! ¡El cañero nos está salvando la vida! Se le da cuenta, ¿no? ¡Venga, más! ¡Jajaja! ¡Se la he comido otra vez! ¡Jajaja! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Sí, cañón! ¡Que es demasiado fácil! ¡Malito! ¡Ehm! ¡Eso es mi mapa mortal, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Eso es un poquito del espacio, ¿no? También ya había por salón, ¿no? Que eran tres turnos, va a ganar el Rubén por puntos, eh. ¿Vo pa' qué? Dima. ¿Ojo? No se va a ponerla de verdad Pola, 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 daemon, pola Uy, no se va a poder hacer parkour ahí Daemon Para prevenir que salga por anda No, 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 no Ok Vaya Qué fácil este juego, soy el ultimate oveja Oye Has muerto por un segundo Oh Mami quita el ventilador Es un mini golf Es un mini golf Es un mini golf Oye, que necesidad ya Esto ya ha dejado la pirámide inútil No, pues nada, venga, vamos para allá Corre, pollo, 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 pollo Oye, ¿cómo corres tanto? Vaya, creo que te ha hecho al efigie Vamos a sacar puntos porque el rey se ha muerto Oye, Raimon, eso, eso es l'orefrenly ¿Tú qué haces, jugador? El que, el que, el que La efigie se muera de repente Sí, sí, claramente Ah, sí, bueno Sí, sí Es l'orefrenly, claro, claro La efigie siempre se ha movido Claro, claro, siempre se ha movido Sí, pero pongo ahí para molestar Me he venido muy arriba Y ahora todos puntos para todos Menos para mí Qué mancardo el ángel, ¿no? Alfa Warhead Alfa Warhead In minutes of detonation Inti Minus Inti Minus Porque si se puede hacer No, no Ahora no pongo al resto Ah, venga Ah, venga Ahora vamos Lo tienes que alopar, vale Ah Alambir Cómo, cómo Casi es una IPA, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me crujen! ¡Me crujen! ¡Me crujen! ¡Me crujen! ¡No me crujen! ¡Me crujen! ¡Me crujen! ¡Me crujen! ¡Me crujen! ¡Me crujen! Oye, el maje, voy a dejar de ganar, maje Ya, maje, para que te bajen los tonitos Oye, nos estamos pasando, ¿eh? ¡Aquí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No, no, no! Claro, que esperaba La has puesto La has puesto tú ¿La has puesto tú? ¡Uf! ¡No, yo no le he puesto eso! La he puesto yo, la he puesto yo Ah, vale Creo que hemos pasado, ¿eh? No Creo que hemos pasado ¡Sí! Oh, fuck ¡Ah! ¡Avejas, avejas! ¡Ah! Ya, me queda en medio pixel Hostia, el maje, ¿no? ¿Puede alguien matarlo? ¿Qué es esa moneda? Una moneda Esto no sé qué hace ¿Qué hace la moneda? ¿Qué hace la moneda? Moneda, creo que más puntos ya Sí, 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 sí Es eso No sé qué hacer con esto, en verdad Lo pongo aquí facilón De nada, chicas De nada ¡Máje, no ha ganado! ¡No va a ganar esta ronda! Nada, locura ¿Por qué estás esperando a que te mate? Vale ¡Ah, veo el tronco! ¡No, cabrón, cabrón! ¡Oh! ¡Apo, vale! ¡Apo, vale! ¡Apo, vale! Vale 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 A ver Hostia, qué chungo, ¿eh? Hostia Hostia, es imposible, ¿no? Sí Venga, a mamarla ¡Eeeh! ¡Ojo! ¡La ha remontada! Es que me ha hecho mucho con la trampa Ah, sí, claro Se ha comido Ojo Yo todavía me voy a poner mi propia trampa ¿Qué habéis hecho? Para ganar ese, el truco ese ¿Qué truco? ¿Qué pasó el truco? ¿Qué pasó el truco? ¡Espasó el truco! ¡Bueno! Vale 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 ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿Debo entrar? ¡No! ¡No quepo! Me vas a tener que subir para arriba Hostia ¿Vale? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Se puede, ¿eh? Se puede, por eso se puede ¿Cómo? No, no, no ¿Me coges nuke, cabrones? Yo cojo la nuke para que no lo sois vosotros ¿No, eh? ¿No, eh? ¿No, eh? ¿No, eh? ¿No, eh? ¿No? ¿No, Rubén, no? ¿Demon? ¡Udo! ¡No te habéis fuera, eh! Ahí estamos Pero eso es un poco inútil entraría Acabo de ver No, no, pero Acabo de ver ¡He ganado yo! ¡Creo que he ganado yo! ¡Sí! ¡Vamos! No, pero que no Que es la, que es la Él no, él no A él no lo habrá andado He visto como se ha Gracias.